Ahí hay agua Ahí hay agua para no morirme de sed Pero si me tiran el agua, me duermen y me ahogo Uff, ahí vienen Me lagué Uff, que loco Estoy con sed Tengo que tomar agua pero ¿Cómo lo hago sin que me maten? Voy a tomarme esto Miren como me baja el Tengo que irme el agua de ley Me voy al agua, espero no encontrar Me muero de sed Bueno, ni modo Uff Uy, uy, uy Que tontería Bueno, por acá voy a estarme Listo Vamos Un gran pedazo de rocosas Me muetan todas Spiderman, me voy a convertir en Spiderman Me duermen Me duermen